Hola, soy Soni y ya inicia Agrocultura. No te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal? Soy Noris Miranda y junto a Soni te recibo en Agrocultura, un aporte de la Universidad de Panamá con consejos realizados por nuestros profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y aporte de nuestros amigos y ciudadanos como tú, comprometidos con el bienestar de nuestro medio ambiente, de nuestra economía familiar y de la seguridad alimentaria. Acompáñame a ver qué tenemos para hoy en Agrocultura UP. Hoy conoceremos sobre la gastronomía sostenible y la inocuidad alimentaria. Esas guayabas grandotas y deliciosas, las taiwanesas, las podemos producir en nuestro patio. Nuestra amiga Daira nos contará cómo lo hace. Angie Muñoz, estudiante de la FCA y su tío nos presentarán su huerto en casa en las Tierras Altas. Soni nos trae datos curiosos sobre las abejas. La educación agropecuaria es vital y debemos luchar por su fortalecimiento. Los estudiantes del IPT, el Rincón de las Palmas de Veraguas, visitaron la FCA. Y viajamos algunos años al pasado para rememorar una visita maravillosa a la finca La Pandura, junto a Juan Alberto Manelia. En este reportaje verán a Soni de 7 años. No he cambiado mucho. ¿O sí? Esto y más en Agrocultura, Universidad de Panamá, Sembrando Futuro. Les cuento que hoy vinimos a un área muy cerca de nuestra residencia y es un terreno que no tiene mayor uso. Eso sí, es una pendiente y tiene algunas dificultades, pero vinimos específicamente para evaluarlo y ver la posibilidad de que se puedan realizar algún tipo de cultivos en esta área. Por ejemplo, plátanos, yuca, cultivos que demoran un poco más pero requieren menos cuidados. Y también si los sembramos en épocas de lluvia, con un buen par de meses de lluvia, se pueden mantener y subsistir hasta que nos puedan dar cosecha. Esto lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros alrededores cerca de nuestra casa. También quiero contarles que ya hay comunidades, algunas regiones, familias, conjuntos de familias que viven bastante cerca e incluso municipios que están organizándose para identificar los terrenos baldíos y aprovecharlos para hacer huertos comunitarios, huertos escolares y lo más importante, tener al máximo nivel la producción de alimentos. Se nos avecinan años difíciles, un riesgo en la seguridad alimentaria, así es que podemos preverlo desde ahora. Acompáñenme a ver qué más tenemos para hoy. Ahora en AgroCultura, nuestra amiga Deira nos contará sobre su cultivo de guayaba en su huerto en casa. Bienvenidos a Cosechas de mi Huerto. Soy Deira Herrera y hoy le estaré conversando sobre el cultivo de la guayaba taiwanesa en nuestros patios. Estos árboles fueron implementados en el año 2011 en el Día Mundial de la Tierra y en honor a uno de mis hermanos. Como ustedes pueden ver, estas están embolsadas, esta es la cosecha de invierno. La guayaba taiwanesa nos produce de dos a tres veces al año. Previamente ya la tijera desinfectada, ustedes ven que esta rama se ha ido un poco larga, ¿verdad? Entonces en la tercera hoja procedo a podarla un corte biselado, ¿verdad? Ya aquí ella va a echar otras ramitas, esta también podemos, porque ya se van a ir demasiado largas. Estoy viendo esta ramita, también se ha ido un poco larga, es un poco manejable, pero ya no la voy a podar. Quizás solamente la voy a despuntar aquí, porque como pueden observar ya trae frutos. Ahí están las guayabitas pequeñitas, si ustedes las pueden observar, ¿verdad? Todavía no están para embolsar. Los árboles de guayaba son muy susceptibles a las moscas de la fruta. Aquí les puedo mostrar unas bolsas especiales que son hechas de un material parafinado, las cuales utilizo para embolsar las guayabas y así no sean picadas. Las guayabas que estaban manchadas, esas guayabas si las llego a embolsar, ellas van a seguir creciendo. Pero cuando llegue el momento de la cosecha, ellas van a estar dañadas, porque la mosca deposita sus larvas en la guayaba cuando tiene como ese tamaño o un poco más chicas. Las larvas siguen creciendo dentro del fruto. Por lo tanto, estas bolsas especiales las protegen, también se les dicen bolsas fruteras. Las protegen del sol y las protegen de las plagas, también. Las plagas afectan y llegan las hormigas. Y las hormigas, entonces, empiezan a dañar el árbol. Les voy a mostrar el tamaño ideal que debe tener una guayaba para ser embolsada. Deben tener más o menos el tamaño de un huevito de codorniz. La guayaba va a seguir creciendo dentro de la bolsa. Si me dificulta mucho, le elimino las dos hojas, ¿verdad? Las dos hojas que están cerca de la fruta para tener una mayor facilidad de embolsarla. Se embolsa, se va acomodando poco a poco la bolsa. Ella trae un cierre como estos que traen las bolsitas de pan, vamos a decir. Aquí usted la sierra y con esto la aprieta un poquito solamente. Y allí tenemos el embolsado de la guayaba y ella va a seguir normal creciendo. Esta guayaba tiene aproximadamente dos meses de haber sido embolsada. Les animo, mis amigos, a que siembren uno o dos árboles de guayaba en su patio porque la satisfacción que tendrán será incomparable. ¡Hasta la próxima! Agrocultura, Universidad de Panamá Sembrando Futuro. Ahora, Sony nos trae datos curiosos sobre las abejas. ¡Veámoslo! ¿Sabías que las abejas han sido declaradas el ser viviente más importante de nuestro planeta? De ellas depende gran parte de nuestra alimentación debido a la polinización. También nos ofrecen muchos productos como la miel, el polen, el propóleo, la cera de abeja, incluso su veneno, la apitoxina, que es utilizada con fines medicinales. Para producir un kilo de miel, las abejas deben visitar cuatro millones de flores y volar cuatro veces la distancia alrededor de la tierra. Y doce abejas pueden producir a lo largo de su vida una cucharadita de miel. ¡Guau! ¿Se imaginan esto? Las abejas contribuyen a la polinización de más de 170 mil especies de plantas. Las abejas y todos los polinizadores contribuyen a nuestra subsistencia. Sembremos plantas con flores y cuidemos de nuestro medio ambiente. Así ayudaremos a su preservación. Agrocultura, Universidad de Panamá, Sembrando Futuro. Seguimos en agrocultura. En este momento estoy viendo que ya esta espinaca, que fue un hermoso regalo de una querida amiga, está lista para trasplantar. Ella cortó pedazos o trozos o esquejes de la espinaca, los puso a enraizar en agua y ya están listos. Así es que muchísimas gracias. Esto lo podemos hacer también entre nuestras amistades. Compartir lo que tenemos. A continuación, quiero que nos acompañes a recorrer La Pandura. Una finca en boquete llena de historia y cultura. Y también de café. Junto a Juan Alberto Manelia. ¡Acompáñanos! El abuelo mío llega a Panamá desde Italia, desde Turín, Italia. Porque había muchos problemas políticos y de guerra en Italia en esos momentos. Y decidieron emigrar a América. Finalmente el canal de Panamá en ese proceso de construcción los atrajo y llegaron a Darien. Él era ingeniero de mina. Se establece en Yavisa y hace y desarrolla la famosa mina de cana del Espíritu Santo. Entonces se viene y se trae toda la familia. Eran siete hijos que tuvo y los trajo para Panamá. Se instalan en Yavisa y comienzan mis tíos. Estudian ahí la primaria. Después ellos regresan a Panamá por un accidente de trabajo que tuvo el abuelo. Nosotros poniendo un bollo de dinamita dentro de la mina flor del Espíritu Santo de cana. Se lleva las dos manos. Entonces tuvo que venir a Panamá a recibir tratamiento. Entonces ya se vienen a Panamá. Entonces esa es la historia típica de un emigrante que viene a buscar mejores días en América y se viene de Italia. Él se llamaba Giovanni Alberto Manecchia Marra. Porque si es por el lado de los Manecchia nosotros somos mineros. Y los armuelles eran buzos. Ellos trabajaban en las bucerías que habían en las islas de las perlas que sacaban y extraían las perlas y se las vendían a una compañía marina que era de un señor israelita que se llamaba Joshua Pisa. Entonces esa transición se da primero porque ya las oportunidades en la bucería se acababan porque se entró la famosa decadencia de la cosecha de perlas por una enfermedad que cayó en las ostras ahí en el Golfo de San Miguel. Y por el otro lado era que esto era muy importante para ellos cambiar de escenario sobre todo por el clima. Fíjate que fue una cuestión ecológica. Yo siempre he dicho ¿por qué? Porque a ellos les gustaba convivir con la naturaleza y trabajar. Tomás Armoyes es el papá natural de mi madre Aura Felipa. Tomás Armoyes muere en la guerra de Coto, en la pelea de recuperación de los territorios de la frontera de Bocas y de Chiriquí, pero sobre todo de Chiriquí. Tomás Armoyes muere en Pedregal en 1921. En lo que cuenta la abuela mía, en lo que cuenta mi mamá y en lo que contaban mis tíos, porque yo no vivía esa época, recibió orden del presidente Porra retirarse de Rabo de Puerco, que era que se llamaba Puerto Armoyes, hacia la ciudad de Panamá. Y él recibe la orden y como militar disciplinado recoge armas, recoge pertrechos y pelotones de soldados y se embarca desde Puerto Armoyes en un tren de la Chiriquí y Land Company para la ciudad de David. Llegan a David, ellos son sujetos de un atentado de sabotaje, el tren de ellos. Se ha especulado mucho quiénes fueron, quiénes no fueron, pero eso desgraciadamente la historia no lo ha aclarado. El tren es descarrilado y cuando ellos llegan al final de la línea, que era el puerto de David, que se llamaba actualmente Pedregal, el tren se descarrila y ellos caen todos con el vagón que llevaban apertrechado las armas que le habían quitado a Costa Rica, a la parte del cauce del mar, y fallecen ahí todos ellos. En otras palabras, fue un sabotaje que le metieron a las tropas panameñas que venían victoriosas de la frontera por alguien que se supone estaba en contra de eso o estaban conspirando para que esas cosas pasaran o no pasaran porque habían intereses en que estos territorios chiricanos y de Bocas del todo fueran a dar a la compañía transnacional que sembraban bananos en ese tiempo en Bocas, en Chiriquí, y ustedes saben cuáles son. Después del accidente de que fallece el coronel Tomás Armoye, abuelo, tuvieron que replantearse su estadía y su forma de vida porque habían quedado sin el patriarca de ellos, que en ese momento era Tomás. Entonces, Manuel decide recoger a toda la familia. Deciden que el mejor lugar para residir por las bondades del clima, por la fertilidad de las tierras, y porque era el único vínculo que a ellos les faltaba experimentar, que era ser agricultores, fue venirse a Boquete y se instalaron. Manuel, que era en ese momento gobernador en Chiriquí, decide dejar la gobernación en Chiriquí y venirse a fincar acá y crea esta finca que se llama La Pandura y una que se llamaba La Finca Santos en Jaramillo, que ya no pertenece a ninguno de nosotros, los descendientes de esta familia, y se instalaron aquí y ya se quedaron aquí. Prevaleció el interés que tuvieron por la caficultura porque les encantó. Más adelante, seguiremos descubriendo el encanto del café y la vida en el campo, con Juan Alberto Manelia. Angie Muñoz, estudiante de la FCA, y su tío nos presentarán su huerto en casa en las Tierras Altas. Conoceremos sobre la gastronomía sostenible y la inocuidad alimentaria. Los estudiantes del IPT, el Rincón de las Palmas de Veraguas, visitaron la FCA. Y mucho más en Agricultura. Universidad de Panamá, Sembrando Futuro.